Habría que estudiarlo más a fondo. Es un fallo muy importante en el reconocimiento al derecho al medio ambiente. Y es la primera vez que se indemniza a miles de personas pobres. Muchos miles de personas pobres por un daño ambiental. Yo no conozco los detalles del fallo, pero sí sé que son muchos miles de beneficiarios. Yo creo que ese fallo merece ser estudiado, es histórico.